La vida se me apaga por momentos Falso era tu amor, deseo había en tu cuerpo Pero pronto te olvidaste y yo no puedo Cada noche me despierto buscando su pelo negro y no he estado A cara, a cara, a cara, me lo me sabe Tu beso, a cara, me la inventa, cautivo me siento A cara, a cara, a cara, me lo me sabe Tu beso, a cara, me la inventa, cautivo me siento Siento que la vida se me apaga por momentos Porque el recuerdo de tu amor lo llevo adentro Yo no sé si vivo, yo no sé si sueño Yo busco tu mirada y no la encuentro Falso era tu amor, deseo había en tu cuerpo Pero pronto tú olvidaste y yo no puedo Cada noche me despierto buscando su pelo negro y no he estado A cara, a cara, a cara, me lo me sabe Tu beso, a canela, inventa, cautivo me siento A cara, a cara, a cara, me lo me sabe A cara, a cara, me lo me sabe Tu beso, a canela, inventa, cautivo yo me encuentro Si lo piensas te equivocas Si lo imaginas te engañas A cara, a cara, a cara, a cara, me lo me sabe Tu beso, a canela, inventa, cautivo me siento A cara, a cara, a cara, me lo me sabe A cara, a cara, a cara, me lo me sabe A cara, a cara, a cara, me lo me sabe A cara, a cara, a cara, me lo me sabe A cara, a cara, a cara, me lo me sabe Tu beso, a canela, inventa, cautivo me siento A cara, a cara, a cara, me lo me sabe Tu beso, a canela, inventa, cautivo me siento cautivo yo me encuentro, a cara cara caramelo me sabe, tus besos jamás me alimentan, cautivo me siento, a cara cara caramelo me sabe, tus besos jamás me alimentan, cautivo me siento, Gracias.